Los migrantes que se encuentran varados en el sur de México debido a las políticas migratorias que les ha impedido salir del lugar para continuar su camino a los Estados Unidos, tomaron en los últimos días una serie de decisiones para llamar la atención de las autoridades, cosiéndose los labios y declarándose en huelga de hambre. Quienes han pasado por ese lugar consideran como una cárcel lo que ahí se vive. Por ejemplo, un joven migrante de origen salvadoreño esperó por más de seis meses sin techo y en condiciones precarias la autorización para poder movilizarse por el país azteca. Caso contrario, sería deportado a su país de origen. Acá en Tijuana ha sido muy diferente en cuestión del trato también, las personas muy cordiales, muy amables, pero a la hora de sobrevivir acá ha sido un poco difícil porque es el hecho del inmigrante no dar o brindarle un beneficio en cuestión de trabajo porque aquí te solicitan un montón de documentación para tú tener un trabajo digno, algo donde te puedan pagar lo que se debe para poder subsistir directamente, la alimentación más que todo, la vivienda, pero de lo contrario pues Tijuana pues ha sido uno de los lugares que mejor me ha recibido. El objetivo está claro y es llegar a los Estados Unidos todo con el fin de salir adelante y sacar a su familia de la situación económica que actualmente viven. Asegura que está consciente del riesgo al que se enfrentará. Sí, en realidad sé que es un riesgo como tú lo mencionas, pero de una otra manera es de seguir luchando y tener un futuro más que todo en mi persona y también yo he dejado personas a las que yo amo en mi país que también pues necesitan un futuro diferente. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Migración de México, entre el 1 y el 30 de enero se detuvieron a 16.740 migrantes, la mayoría de ellos de origen centroamericanos, en comparación con 9.406 detenidos durante el mismo periodo del 2021. Informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México.